Esto habría sido allá a la noche, ya tipo 21, en la parte del barrio Villacal. Ingresaron a una vivienda que estaba sin habitantes en ese momento, entonces la gente había salido durante el día, y les trajeron una caja de herramientas y un par de zapatillas, o sea, dos pares de zapatillas y una garrafa. Por otro lado, en Santa Rosa de Calamuchita, en la jornada de ayer estuvieron allí presentes en lo que ha sido una manifestación, consideración en el sector céntrico. Bien, eso tiene en torno a una manifestación en contra de la suba de energía, y lo hicieron precisamente en la sede de la cooperativa, que está en el pleno centro de Santa Rosa, como bien lo dices, se congregaron a 20, 25 personas, a las cuales acompañé al presidente de la cooperativa de Santa Rosa, las explicaciones, dio una solución a ese tema, y se comprometió con algún otro tema. La gente se retiró de ahí del edificio de la cooperativa sin hacer problemas, o sea, fue un diálogo directo entre ellos y los representantes de la cooperativa. Por otro lado, también en que se venía convocando, reunión previa también, inmovilización, inquietud por parte de los vecinos de la localidad de Villa Yacanto. Ayer se concretó efectivamente esta reunión. ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los ítems y algunos de los aspectos de los cuales pudieron arribar? Bueno, fue una reunión interesante, porque esta es la reunión que sí es una asamblea que estaba pactada allá, solo que la que se hizo la semana pasada fue improvisada por los vecinos. En esta, al ser pactada, ya contó con un moderador, estuvo presente el intendente, Fernando Moiso, su secretario de gobierno, después por parte de la policía vino su director general de departamento del Sur, con el mayor Cristian Morial, estuve presente y el jefe de zona 2, el comisario Paes. Abordamos distintas temáticas de seguridad. Se hizo un replanteo de lo que charlamos la semana pasada. Estaban bastante conformes los vecinos por los operativos que hemos implementado y vamos a continuar en el tiempo. De parte desde la conducción superior de las departamentales hicieron un promeso de inserción de gente para dentro de los próximos meses, actos para la recategorización de la dependencia y sumar algunos elementos más, algunos elementos tecnológicos que vamos a estar sumando la semana que viene, como ser algunos tablets que voy a tener en mi poder y seguramente le voy a dar a otro de estos elementos al subdirector o al jefe de operaciones de la departamental. Estos elementos, bueno, los vamos a cronicar bien en detalle la semana que viene, pero van a servir para conocer en estado real la ubicación de cada móvil en la departamental, cada uno de los teléfonos de telefonía CAT que es con lo que se hacen los controles o las bases de radio también. Eso nos va a permitir optimizar los servicios también. Y en el caso de Jacando también se presenta que es una jurisdicción muy amplia, ¿no? Y también la cuestión territorial, geográfica, hace como un poquito más complicado en cuanto a la tensión en sí, a cubrir cada rincón. Sí, se ha expandido bastante hacia los duraznos, la parte del Puente Blanco, la subida del Champaqui. Es algo a considerar, incluso la cantidad de gente que todavía ni la propia internecia sabe cuántos habitantes tiene, manejan un estimativo, pero bueno, los censos no han ayudado últimamente.